Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos. Mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. Harrison Ford vuelve a interpretar al arqueólogo más famoso del mundo. No te pierdas, Indiana Jones. Y el día del destino, ahora solo en sí. Los gimnasios. Y bien, amigos, ruidosos, en un estadio donde todo retumba. ¡Gracias! ¡Gracias! El señor Latorre le va a contar estos detalles del equipo. Muy bien. Vinicius Junior siempre es un factor desequilibrante en el ataque de este equipo. Con ese estilo tradicional brasileño que le da un ritmo único a sus movimientos. Es la velocidad y el desborde en estado puro. En cara a rivales más que ningún otro. Y posee los atributos físicos para salir ganando casi siempre. La figura de Dios más tarde. Señoras y señores, el partido en marcha. ¡Brasil contra Perú! Callens. Así... Trabando y quitando. Rayan Reina. Así ganaba el empito. Joel Gómez Lucas Paqueta ¡Qué tensión al tiro! ¡Ah! ¡Colocar! ¡Gol! ¡Esa! Le dieron tanto tiempo para entrar en el torre que la clavó en un ángulo La cámara internacional se queda con el arquero para demostrar que él también fue responsable Para mí un desvío, para mí un desvío en el remate Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio La pelota quedó bollando solo fue cuestión de empujarla Señoras y señores 1-0 el partido Este gol le va a dar confianza pero no se tienen que dormir en los laureles Cartagena López Abram Obliga este pelotazo largo Vinicius Lucas Paqueta Abre juego Le toca ¡Palo! Señoras y señores Abre juego por este sector Aquí cortaba André Carrillo Advincula Advincula Santamaria El tiro largo Atención Va Rodrigo Vaz Bruno Guimaraes La pelota para él Rodrigo Lo largo envía Atención ¡Gol! 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 Un gol extraordinario Levantando la cabeza Sabiendo todo lo que había que hacer Señoras y señores Una bomba ¡Gol! ¡Qué bomba! Una jugada que no existía Que no estaba Parecía que no cabía en el partido Lo fue desajustando con los pases Verdaderamente increíble ¡Gol! ¡Gol! Habla todo el tiempo Esto le da indicaciones al extremo Que en estos momentos está por derecha Y no, claro Desde ahí no podía fallar Si lo erraba Tenía que irse del estadio Estuvo atento Preciso Se dio cuenta De la desconcentración de la defensa Y aprovechó el máximo Y este es su segundo gol del partido Viene derecho Bien inspirado Estiraron la diferencia A dos goles Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador ¡Vayan a sacar a los dos goles! ¡Vayan a sacar a los dos goles! ¡Atención! Limpia la cancha Guillermo Arana Atención Fabini va Se la rechazaron justito Chuao Gómez Va levantando el juego Allí va André Carrillo La pabula La pabula Manolo a la derecha lo va tocando Bruno Guimarães A sacando el balón A dividir La pabula Allí poniendo el puerto para ganar André Carrillo Rayo Mueyna Charco llena Colocada Y la pelota es una pena desviada contra el palo izquierdo Gran disparo Muy bien colocado Le faltó justicia Para convertir Chuao Gómez Chuao Gómez El cambio de frente Lucas Pagetá Lucas Pagetá El envío largo a cualquier parte A Colocada La pabula La pabula Gómez Cácero Gómez La pabula García Y entonces, la Coral Atención, va Vini, va Bruno Guimara es Abre juego Selección, Juan Coloco Limpia André Carrillo Quantumania, ya puede disfrutar Ant-Man and the Wasp Quantumania, la nueva película de Marvel Studios No te pierdas esta gran aventura, ahora en cines y en 3D A lo largo Lo cierra impecable Santa Maria, sacando la pelota Santa Maria Abram, va sacando el balón, a dividir Justito se la mordió Martínez, largo envío Este balón, que cucharillo de abajo, muy bien A víncula André Carrillo Corner Me parece que es corner Peinaron Cartagena André Carrillo Sergio Peña López Cartagena López Abriendo juego por allí Sergio Peña Y el árbitro Marca el final del primer tiempo Señoras y señores ¿Cómo ves el partido, Diego? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes La orden de jueces, el segundo tiempo en marcha Cartagena André Carrillo Rey en reina André Carrillo Atención señoras y señores Hay tiro libre Gabriel Magaláes La rechaza curado Va sacando la pelota hacia atrás Se levanta la cabeza puede ser La pelota la va tomando Pica contado Por afuera Atención Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales Vinicius Cierra justito Buen cierre Largo pilotazo Que le quita limpio Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad Rechazo largo Metiendo el pelotazo largo a dividir Calens Los elimina como en un juego Se va el peruano Cartagena Largo envío El revoleo El revoleo Otra coloca Que coloca Sacó el arquero Cartagena Reaccionó bien Porque lo tenía en la espalda Pero estaba listo Para ponerle el externo Bueno Se caía de Maduro El técnico busca más variantes arriba Con el ingreso De este delantero Se va el peruano Se va Cartagena Sacando la pelota Perú Un abrazo grande Señor Carlos Evaristo Señor Vector Gallo También Muita gente Y tanta gente Me cuentan amigos Que tienen redes Así que un gran abrazo Insiste por allí Coniendo el cuerpo Mirriro Sergio Peña Mirriro Abriendo juego Por ese lado Quiere escapar De la marca Lo logra William Traba gana Santa María Largo envío Se va el peruano Se va André Carrillo Va por afuera Nos va el centro Que va reventando El balón Abriendo juego Por ese lado Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es pro Colocar Que pelota Sacó el arquero Que reflejos Para despejar Esa pelota Y con que calidad Lucas Paquetá Limpia Que va reventando El balón Bruno Guimara es Atención Va Rodrigo Va Le roba limpito Abre juego Sergio Peña Pelota larga Pelota larga Caño Atención El lateral Que tiene que hacerse Y las modificaciones Se van a venir Dos cambios Lucas Moura Entró Para dar una inyección De velocidad al ataque Vamos a ver si el equipo Lo puede aprovechar Sergio Peña López Señoras y señores Estamos llegando A los 30 minutos De este segundo tiempo Lucas Moura Y la perdió Limpito Guilherme Arana Lucas Paquetá Marquinhos Fulva Sergio Peña Calens A sacando el balón A dividir A rechazando largo El tiro largo Que se viene Allí las modificaciones Bruno Guimarães Bruno Guimarães Marquinhos William Bruno Guimarães Joao Gómez Joao Gómez Joao Gómez Joao Gómez Luca Moura A sacando el pelotazo largo Va tocando mal Joao Gómez Guimarães Allí comienza la maniobra Pelota a la izquierda Pelota larga Centro que va Toca bien la pelota Pero la falta de creatividad Hace que el ataque se diluya Nadie corre por la diagonal Nadie se desmarca por los laterales Así va a ser muy difícil Insiste por allí Edric Luca Moura William Largo Centro que va Ah bueno Empieza a meter en la comba Con mi licencia Terminó siendo Un puntazo afuera Así las modificaciones ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para A ver que daño Provoca De un jugador De un jugador De un jugador Calent Cuiva Calent Andy Polo Andy Polo López Abriendo juego Por ese lado La pelota La va tomando Pica contado Buena jugador Atención Ahí está ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Un gol De estas características Y en este momento Es algo para disfrutar La torre opina Me imagino Que el técnico Debe estar Muy Pero muy preocupado Por esta actuación De sus defensores No sé si hubo Falta de comunicación De concentración La cuestión Es que le pifiaron Feo Y lo pagaron Con un gol ¡Brasil! Bueno Se caía de Maduro La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Y para dar algún peso Ofensivo Para sostener El partido Y para ver Qué daño Provoca A un jugador De reflejo Y entonces Estefi El árbitro Señoras y señores Marta El final Se ha terminado El partido Ha sido un partido Muy disputado Incluso En algunos tramos Muy buenos Realmente Ningún equipo Se conformó Nunca con el empate Gracias